Ahora somos Gaita le canta a Gustavo Radel Cantemos juntos Todo el mundo está contagiado de alegría Por el que regresó un gigante de la Ipica Nadie se lo gane, tremendo canteó por su simpatía Y en la narración es pura energía Es orgullo nuestro, esta voz que dice largar De entrega y pasión, lo caracteriza Al jinete del aire como la gente le dice todavía Gustavo por la emoción, lo pares todavía Aquí está señores, un jinete con su alegría Para su fanaticada, que lo quieres todavía ¿Quién olvidará las frases que él decía? Que mortalizó para siempre toda su vida Aquí está señores, un jinete con su alegría Para su fanaticada, que lo quieres todavía En su soledad, piensa volver algún día A su público, a su gente y a su tierra Ya llegó el jinete mamá Vamos todos a gozar Aé, aé, aé Esto sí está bueno Aé, aé Pa' bailar y disfrutar Dame los dividendos de Somos Gaita Que orgullo para mí Que buena está la Gaita Su mente y su voz llena de sabiduría Emoción y sentimiento con algarabía Este es nuestro jinete, Gustavo Ravela Ha vuelto a familia Y en la multitud se pierde de vista Su equipo campeón lo acompaña todavía Más que un narrador, es un amigo que te inspira Le gusta la gaita, la salsa, la arena y la llanerita Pero sobre todo, los caballos son su vida Aquí está señores, un jinete con su alegría Para su fanaticada, que lo quiere todavía Y así quedará en las carreras de la vida Que mortalizó para siempre toda su vida Aquí está señores, un jinete con su alegría Para su fanaticada, que lo quiere todavía Tu voz brillará muchos años todavía A su público, a su gente y a su tierra ¡Ae, ae, ae! Ya llegó el jinete, mamá ¡Ae, ae, ae! Vamos todos a gozar ¡Ae, ae, ae! Esto sí está bueno ¡Ae, ae, ae! Vamos todos a ganar ¡Feliz Navidad, Venezuela! Con paz y amor por delante Y en el clásico del nuevo año ¡Que no falte la esperanza! Ya llegó diciembre y con ella la Navidad Y las cosas buenas no se hacen esperar Por eso te digo, sigue al jinete en todas sus redes Porque siempre hay concursos para toda su gente Siempre tenía presente su país que es Venezuela Humilde como el solo, no podrías esperar Pero la lega no se suba en tu voz y su narrativa Lo hacen acreedor del maestro de la vocífica Aquí está señores, un jinete con su alegría ¡Vamos! Para su fanaticada, que lo quiere todavía ¡Que no olvidará tus frases todavía! ¡Que mortalizó para siempre toda su vida! Aquí está señores, un jinete con su alegría Para su fanaticada, que lo quiere todavía ¡Síganlo mi gente, que es una leyenda viva! ¡A su público, a su gente y a su tierra! ¡Ae, ae! Ya llegó el jinete, mamá ¡Ae, ae, ae! ¡Valar y disfrutar! ¡Ae, ae, ae! ¡Esto sí está bueno! ¡Ae, ae, ae! ¡Vamos todos a ganar! ¡Siempre estarás en el corazón de todos nosotros! ¡Gustavo Rabel! ¡Sí!